Nosotros, ahora con estas capacitaciones que nos está dando Gramalote por medio de presentes corporación, estamos aprendiendo mucho sobre la elaboración de proyectos. Nos están capacitando mucho, nos están enseñando a elaborar proyectos para nosotros autogestionar proyectos para nuestras veredas. Prácticamente nosotros trabajamos con las uñas, entonces la idea es que nosotros tengamos la forma de ser sostenibles en nuestras veredas, en nuestras juntas de acción comunal. Yo me sueño y espero, espero y aspiro que yo tenga para mi comunidad un proyecto productivo, donde la vereda se beneficie y más que todo las madres, cabeza de familia, las mujeres que hoy en día acá y más que todo en los corregimientos es muy poco el empleo para las mujeres. Entonces la idea es tener un proyecto en la comunidad para las mujeres. Un agradecimiento muy grande a la empresa Gramalote y a presentes corporación por las capacitaciones que nos están dando y por ayudarnos a salir adelante a todos en nuestras comunidades. Gramalote, una oportunidad de oro.